Bienvenidos a mi canal, andamos de vuelta de nuevo Me voy a estar a lasear el cabello porque es tan chingy chingy que me lo quieren ver lacio Y pues me lo voy a planchar, pues que tiene Yo también quiero saber cómo se me va a ver lacio No me he quemado las greñas desde que me lo corté, desde que me lo pinté Porque ya lo tenía bien maltratado y ya no quiero ponerme tanto calor Ya no me lo quiero quemar, no sé hablar, ok Pero sí me entendieron Ya les he dicho mil veces que yo uso la plancha de Remington Sube hasta 450 y es la mejor Déjalo conmigo Aquí está el enchufe atrás de la perra tele Hasta 450 sube Y ya nomás esperamos a que pite Ya cuando pites porque ya está ready pausar Estoy grabando una arreglense conmigo Para mis aurita, para TikTok Entonces si quieren ir a verlo pueden ir a verlo Pero yo ya tenía planeado grabar este video Hora domingo Porque me quiero alasear las greñas Y quiero que ustedes Mando mensaje a mi papá que si ya me estaba arreglando Porque vamos a ir a misa Y yo tengo ya bien mucho que no voy a misa Porque no me levanto o porque no me dice Que si quiero ir Ya vieron Ya pito, ya está ready Parece que si me quedó derechita Yo me descalabré a los 6 años Por eso me quedó esa parte sin pedos Yo no duré mucho al haciéndome el cabello Yo cuando empecé al haciéndome el cabello Duraba como una hora y media No uso broches ni nada Ahorita van a ver Nada más Le hago así Y empiezo con las partes de atrás Si agarran partes medias grecitas Gruesecitas Tienen que pasar la plancha más lentito así Y yo le doy Yo no me aplico nada Por eso es que se me maltrata el cabello yo creo Y le doy 3 pasadas Y así con los dedos así nomás le hago Ay no, yo estoy emocionada Para ver como me va a quedar el cabello lacio Negro y cortito A ver si me queda bonito Bueno yo creo ya le di las 3 Si ya le di las 3 No sé Y termino un lado primero que el otro Y cuando voy llegando a la parte final Le doy más lento Que agarre bien ese calor Que planche bien ahí Ya tengo un chingo que no les grabo un video Para YouTube Me desapareci de aquí como por un mes Si quiero empezar a grabar más aquí seguido Y subirles más aquí seguido Y si lo voy a hacer No más de mil días No sé qué quieren ver No sé qué quieran ver La neta Pero ustedes pídanme lo que quieran Yo se los voy a subir Se los voy a grabar Que me cuesta ¿verdad? Ahora ya duro como 30 minutos Menos Menos Como 20, 15 O menos Como 15, 10 minutos Alaciándome las greñas Y luego cuando ya lo traigo alacio Como ahorita que me lo estoy alaciando Yo duro 3 días con el cabello alacio Y luego ya me lavo el cabello O sea Obviamente entre esos 3 días Si me baño Pero El cabello no me lo lavo Porque es malo Andarse lavando el cabello Todos los días Aunque no la crean Es malo Ni me pregunten por qué es malo Porque yo no sé No más he escuchado eso Y si la creo la neta Porque yo siento Que se te resecan las greñas Y no dejas que produzca Tu 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 casco O como se llama Esta puntada Los aceites Que necesita tu cabello Y pues ya cuando lo traigo así Lacio Ya los otros días Que dura con el cabello lacio Me da una pasada Súper rápido En 5 minutos Ay Ya voy a terminar De alaciarme este lado Este Vayan a mi chicha Porque los videos Que voy a subir ahora Es una arreglense conmigo Para misa Pero los voy a convertir En un Acompáñenme En mi día Les voy a estar enseñando Lo que yo hago Los domingos Que son los días Que no trabajo Ni voy a la escuela Y son los días Que tengo que arreglar Todo para mi semana ¿Saben? Lavo ropa Compro Cosas que me hacen falta Aquí en la casa Si tengo dinero Para gastar Ir a shopping Voy de shopping Les voy a estar presentando A mi hermana grande También Ahora Me vale que no quiera Que la graben Oigan Ya terminé De alaciarme al lado Pero todavía Ya nomás le doy Aquí en estas partes Este Voy a estar presentándoles A mi hermana La más grande Ahora Por si quieren ir a conocerla Ya les presenté A mi papá también Pero igual Se los Se los voy a enseñar Para que lo con Se los voy a enseñar Para que lo salude Mientras me arreglaba Les andaba contando chisme Para que vayan ir Las putas Sismosas Que les encanta el chisme Bueno Ahí queda un lado Planchado Ay la chichi La limón Bueno Si me gusta Ay la neta Si me gustó Me veo más perra O que creen Les gusta más lacio O ondulado O bien chinito Como lo tenía Cuando me hago Las trencitas Bueno Me voy a terminar De alaciar El otro lado Y ahorita vuelvo Vine a alaciar Melo todo completo La neta Que amo Se ve súper bonito Se ve súper sano O sea Está bien bonito Déjenme paro Para que lo vean mejor La neta La neta Vean cómo se mueve O sea Amo mi cabello Fue lo mejor Que pude haber hecho Cortármelo Y pintármelo negro Volver a negro Fue lo mejor Yo la neta Con el cabello negro Soy la más perra Bueno Pues ahí está Para todas las que me andaba Chingue 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 Que me querían ver Con el cabello lacio Aquí tienen Comenten Qué más videos Quieren ver Yo se los grabo Con mucho gusto Cuídense mucho Saben que yo las quemo Las quemo Las quiero bien mucho Las amo Y pues nos vemos Para la próxima Se la lavan perras Y pues nos vemos